En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fiel que nos invita a la respuesta confiada de la fe, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada, sus discípulos se le acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Entonces Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Ojalá que también nosotros, como la mujer cananera del Evangelio de hoy, merezcamos que Jesús diga, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que pides porque desde ya confías que se realizará, que se cumpla lo que pides porque se nota que crees en mí. Que no nos cansemos de invocar a Jesús. Que no recurramos a otras ayudas humanas. Que busquemos siempre y ante todo la sanación de Dios a través de Jesucristo. Porque Él es el que nos puede salvar. Que este ejemplo de confianza, que ni siquiera es para una sanación propia, sino en este caso pidiendo la intercesión de Cristo para su hija, nos ayuda a ser muy generosos a la hora de ese ministerio y de la intercesión por la sanación de muchos tipos de dolencias físicas, pero sobre todo las del alma. A este Cristo que todo lo puede, le pedimos que nos sane. A este Cristo que todo lo puede, le pedimos ante todo que sane nuestra fe en las veces en que esta flaquea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que fuente de toda sanación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!